Estamos de vuelta, lo dice el pueblo. Miren, señores, ayer el presidente del Partido de la Liberación Dominicana y ex-presidente de la República, el señor Dadino Medina encabezó un encuentro privado con dirigentes del PLD de esta ciudad de Santiago. Veamos. En los normales, en la agenda del tanto del presidente del Partido de la Secretaría General, nos reunimos en la capital, regularmente convocamos a los miembros del Comité Central y enlaces municipales y provinciales a Santiago Dominio, pero en este caso, dado el peso de esta ciudad, el presidente optó por ir aquí a revirse por el Comité Central. A continuación, municipio por municipio, distrito por distrito, circunscripción por circunscripción, turnos abiertos, escuchándonos para mejorar. ¿Cómo no lo ven que acá les va a quedar? En Santiago vamos bien, tenemos que irnos que hay que empujar por el sentido general. En el sentido general, realmente en los últimos tres meses se ha sentido con fuerza el ánimo y el compromiso. ¿Todos los compromisos del país? ¿Han tenido sus aspiraciones políticamente? Bueno, ahora lo que estamos es en el proceso de la selección interna del candidato o candidata a la presidencia de la ordenación. ¿Cómo están las sus aspiraciones? Particularmente no tengo ningún tipo de detalle sobre eso porque yo tengo una posición copada. No como siempre, usted sabe que el compañero Danilo Medina está en la calle, estamos en la reestructuración de nuestro partido, fortaleciéndonos y sobre todo dándonos el apoyo que siempre el presidente nos da. ¿Usted está apoyando aquí a este precandidato a la presidencia? Yo estoy apoyando a Ben Martín, creo que será el próximo presidente de la república, creo que uno de los mejores candidatos de nuestro partido y con él vamos a retornar al poder. ¿A quién usted cree que el expresidente podrá apoyar a los candidatos? El presidente está claro, lo ha dicho. El presidente se va a sumar y va a ser el primero en sumarse al candidato ganador. Ahí está, señora, el PLD activo en Santiago como en otras provincias del país. Detrás del voto. ¡Ay, qué bueno es el poder, señores! ¡Qué bueno es el poder! ¿Por qué? Quieren todos volver y los que están se quieren quedar. Entonces, por mucha presión que uno le ve a esos funcionarios, al parecer el poder es bastante bueno. Miren, señores, aquí en Santiago matan a un hombre de un tiro. Todo esto por un conflicto en un accidente de tránsito. Esto que lamentablemente ocurre mucho en el país. La violencia entre conductores, hasta por un simple roce vemos grandes discusiones. Y lo peor cuando termina en muerte. La víctima impactó, se dice levemente, el vehículo del agresor tras ser chocado por otro conductor. Un hombre mató de un tiro a otro tras un conflicto por leve accidente de tránsito. Esto ocurrió en la carretera de Jacagua, en Santiago. Ariel Pichardo, de 33 años de edad, que murió a causa de una herida de arma de fuego. Dicen los testigos que este señor impactó levemente al vehículo del agresor tras ser chocado por otro conductor. O sea, él lo chocaron, parece por atrás, y él le dio a la otra persona. Esto sucede y es normal muchas veces en los accidentes de tránsito. Este hombre se desmontó y le propinó un disparo, que murió en el lugar del hecho. El agresor, aún sin identificar, emprendió la huida junto a otra persona que la acompañaba. El cadáver de Ariel Pichardo fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, para fines de autopsia. Mientras que agentes de la Policía Nacional investigan el suceso para dar lo que es la búsqueda a este señor, que al parecer fue sin mediar palabras que le dio un tiro. Y miren, señores, la víctima fue chocada y él entonces al ser chocado le da sin querer a este otro conductor. Yo creo que el que no quiera que lo choquen, nadie quiere que lo choquen, eso es una realidad. Pero el que no esté dispuesto a aguantar un choque y de ahí usted tener que ir a un proceso con la DGC o simplemente a tratar con esa persona que usted lo chocó, que a usted lo chocaron, que no salga a la calle. Porque este es un riesgo, que desde que usted le pone la llave a su vehículo, usted está en riesgo de chocar. Y nadie quiere hacerlo, nadie quiere chocar a otra persona a propósito, a menos que no sea por una modalidad que hay, que chocan por atrás y después entonces la otra persona viene a atracarle. Pero que las cosas son muy pocas cuando pasa esta situación. Y cambiando de tema, señores, el Ministerio Público, también hablando de homicidios, pide a los policías imputados en el caso del joven que murió después de ser apresado en la plaza de Santo Domingo a Goramol. Tomamos la llama y luego continuamos con el tema. Hola, buenas tardes. Buenas, saludos, le escucho. Hola, buenas tardes, sí. Hola, buenas. Adelante. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes, tal vez no me va a pegar, no. Ok, adelante. Sí, cuatro años más, cuatro años más, Binabel, y el PLD aquí no vuelve más, porque el PLD está desbaratado aquí, el PLD aquí no gana más. Ok, muchísimas gracias. Dice que el PLD no gana más, a propósito de que el PLD anda siempre en actividades full los fines de semana, como el caso de este fin de semana donde estuvo presente el expresidente de la República, Danilo Medina, y su comitiva aquí con una reunión privada con parte de ese partido. Pues decía que el Ministerio Público está pidiendo a policías imputados en muerte de David de los Santos sean enviados a una cárcel regular. Decir que los jueces de la tercera sala de la Corte de Apelación conocen la solicitud de variación de las medidas de coerción impuesta a los siete imputados de golpear en el destacamento de NACO a David de los Santos, lo que produjo su muerte el pasado mes de abril. El Ministerio Público está pidiendo que el capitán y el coronel de la policía se les dicte prisión por un año en una cárcel regular y no en operaciones especiales de la policía, como decidió el tribunal de primera instancia. También el Ministerio Público pide que a dos alistados se les varie la prisión domiciliaria y sean enviados a la cárcel. Los jueces Pedro Sánchez Rivera, Nancy Joaquín y Mariana Danéa García atienen igualmente el pedimento de los hombres que estaban detenidos en el destacamento junto a David de ser puestos en libertad, pues guardan prisión en Ajayo, en San Cristóbal. Los oficiales que cumplen con la medida de coerción en operaciones especiales, hablamos del capitán Domingo Alberto y el teniente Germán de la Cruz García, quienes se desligan de este crimen. Los alistados son el cabo Alfonso de Sena, Hernández y al raso Sari Manuel González García, quienes guardan prisión domiciliaria. Entonces los demás que eran los que estaban detenidos ahí en ese destacamento, está Santiago Mateo Victoriano, Michelle Pérez Ramos y Jean Carlos Martínez Peña, purgan prisión preventiva en la cárcel de Ajayo por el caso y entonces ellos están buscando ser liberados. David de los Santos, recordemos que fue llevado el pasado 27 de abril desde la plaza Ágora Mall de Santo Domingo, llevado al destacamento de Naco. Este caso que no debe de quedar así, que se debe dar seguimiento y que ojalá y que se conozca la verdadera realidad de este caso. Por qué este joven fue torturado y fue, pues, que lo mataron a golpes, sencillamente. Aunque murió en un centro de salud, sabemos que fue de los golpes y la tortura en este destacamento de Naco. Entonces ahora el Ministerio Público está solicitando que estos policías que están en operaciones especiales, o sea, dentro de la misma policía, que se han llevado realmente a una cárcel normal, a un centro penitenciario normal, como otros detenidos así lo hacen. Señor, el voluntariado LGBT advierte, Green Deal ha sido una trampa para gays y B de República Dominicana. Esto es esta aplicación donde muchas personas comienzan, se conectan, entablan una conversación y también unas relaciones. Se dice que admite que uno de los problemas para perseguir crímenes en la comunidad es que las víctimas, lamentablemente, no denuncian cuando son estafados, engañados, golpeados. Y en este caso, pues, hablamos del joven que lamentablemente asesinaron, el presidente del voluntariado de gays, lesbianas, bisexuales y trans, Jimber Félix Telemín, pidió a los miembros de esa comunidad abstenerse de utilizar esta red social por los riesgos que representa para la seguridad de quienes se contactan a través de ella. Advierte que la red usada comúnmente por hombres gays y bisexuales para localizar y comunicarse con otros tiene esas orientaciones sexuales. Más frecuentemente es la vía porque se atrae a una persona que luego son víctimas de distintos delitos y agresiones que van desde robo hasta la muerte, como fue el caso de Freddy Pérez Ventura, de 36 años, cuyo cadáver fue hallado el pasado 17 del municipio de Pedro Bras, según dicen las autoridades. Esta aplicación, se dice que se dan muchas situaciones con las personas que se conocen a través de ella. Cuando matan a alguien, la sociedad lo ve como una pena e incluso exige justicia. Pero inmediatamente, eso dicen ellos, saben sobre su orientación sexual del fallecido o la fallecida, lo estigma religioso, social y demás, justificando la muerte, diciendo que fue pasional y que fue entre homosexuales que se mataron. Dice el que vivimos en una sociedad hipócrita y que justifica los asesinatos de los homosexuales. Este joven, que fue encontrado su cadáver en Pedro Bras, se dice que era una persona muy querida por sus familiares, pero también por toda la comunidad, todo su entorno y también en lo que son sus labores como empleado, también fue alguien muy querido. Y lamentablemente, terminó de esta manera, por tal vez encontrarse con personas a las cuales realmente no conocía, si no a través de una pantalla, de un teléfono o de una computadora. Ese es el peligro. Y no solamente sucede con los gays, sino que vemos esto muchas veces en personas que hacen relaciones con seres que no conocen para nada y que inmediatamente se citan, se confían todo, señores, se dan direcciones y inmediatamente pues vienen las estafas, vienen los fraudes, vienen los delitos. Y esto es lo que ha pasado con este joven que lamentablemente fue asesinado por estas personas que la había conocido a través de esta aplicación. Por otra parte, el expresidente en la zona norte de Anadegas considera muy atinada la medida de mantener el subsidio de los combustibles por parte del gobierno. Veamos. Bueno, nosotros desde el principio que el gobierno asumió esa iniciativa de subsidiarla, bajo un rango, ¿verdad?, que él estableció, de 85 dólares a 115 dólares, el gobierno mantendría suicidiándolo. Lo que excediera a 115 dólares, el gobierno lo iba a aumentar y cuando baje de 185, el gobierno lo va a dejar que vuelva normalmente. Encontramos muy atinada, como le decía al principio, desde el momento, esta medida económica, porque si no, como usted sabrá, la carestía que ha habido en el incremento de los precios a nivel general, que es una carestía que tiene un gran componente de inflación importada, por las crisis que todos conocemos, la guerra de Ucrania, que ha desatado una andanada de costos altísimos a nivel mundial y que nosotros no somos la excepción a ello. De manera que esa es una medida aplaudida por el gobierno, aplaudida por la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina, de la cual yo soy asesor en este momento del Consejo Directivo, y que aspiramos a que los precios continúen descendiendo. Ya usted vio que la semana pasada, o sea, el viernes, se cerró a 94 dólares, que se llegó a remontar hasta 118 dólares llegó el precio cuando el gobierno asumió la medida. Y así esperamos que siga disminuyendo en los próximos meses. Ahí está, señores. Por otra parte, por aquí nos escriben y nos dicen, hola, buenas tardes. Aquí en Cerro Hermoso llueve a cántaros, Cerro Hermoso, eso es en Santiago. Gracias por reportarnos. Por aquí nos dicen, ah, bueno, nos están mandando bendiciones. Gracias por sus bendiciones. Gracias por estar conectado. Seguirnos a través de Luna TV Canal 53. Recuerden ampliar esas informaciones en lo dice el pueblo punto con también el luna tv punto de o. También seguirnos en nuestras redes sociales de lo dice el pueblo. Así mismo nos buscan Instagram, Facebook, Twitter y, por supuesto, en el canal de YouTube de Luna TV Canal 53. Ahí pueden también, pues, compartir lo que tratamos aquí en el espacio de 5 a 6. Yo no entiendo, señores, qué es lo que pasa cada cierto tiempo, se descubre, se dice, en el INAVIE. Ahora se está denunciando que el INAVIE no paga, que eso no es nada nuevo, a suplidores de harina desde hace más de 7 meses. La situación ha desencadenado muchos inconvenientes, se dice, para los afectados quienes se han visto en la necesidad de buscar prestado para poder seguir supliendo y para poder cumplir con sus compromisos económicos, el presidente de la Unión de Medianos y Pequeños Industriales de Harina denunció en el día de hoy que el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y NAVIE se está produciendo una serie de irregularidades en el pago a los suplidores de harina para el desayuno y lo que es el almuerzo escolar. Su gremio, representando a esa señora su gremio, el señor Burgos, denunció que esa dependencia le debe pagos por más de 7 meses a muchos proveedores de ellos. Dice, la verdad es que tenemos socios con deudas del año pasado, que le deben más de 7 meses, aunque no especificó el monto actual, la deuda explicó que en enero la cifra sobrepasaba los 5 mil millones de pesos. En enero y estamos en julio, vaya usted a ver lo que se le debe a estos suplidores de harina, qué pasa en el NAVIE, qué se hace realmente con este porciento para la educación, que tiene que ver también, que está dentro de esto el NAVIE, siempre diferentes escándalos, cuando los zapatos podridos, o sea, un sinnúmero de cosas que vemos a cada artista, sin embargo, como que todo sigue igual, como que no se le da el carácter, la importancia necesaria de esta institución para el pago y para todas las irregularidades que se vienen presentando y que muchas veces se vienen anunciando. Dice él que independientemente del monto, la situación es desencadenado, muchos inconvenientes por los afectados, quienes se han visto en la necesidad de pedir prestado para poder cumplir con sus necesidades económicas. Pues claro, si yo estoy produciendo tal o cual producto o servicio a una institución, sea del Estado o una empresa privada, y van meses y meses, y yo sigo supliendo, y yo sigo supliendo, sin embargo, a mí no se me da absolutamente nada, no se me paga, ¿eh? Entonces, ¿qué va a pasar con ese proveedor? Lamentablemente, irse la quiebra. ¿Cuántas tragedias? No hemos visto. Justamente por eso, porque son mucha gente, son arruinadas, quedan en ruina total, porque las instituciones públicas que le deben de pagar, no le pagan a tiempo. O sea, usted me puede decir, no hay un atraso de 20, 30 días por X situación que se da en toda empresa e institución. Eso es normal. Pero estamos hablando de siete meses y más que no se le paga a los proveedores. Entonces, son de las cosas que muchas veces no entendemos. Ojalá y que igual, como el presidente hizo con el asunto de la energía eléctrica, de la energía eléctrica, que el aumento de julio, dicen que nos van a acreditar ahora, en agosto, ojalá que también el presidente preste atención a lo que es la situación del INAVI, porque son siempre constantes los reportes, las denuncias que se hacen a esta institución, que no vienen solamente de este gobierno, vienen desde el gobierno pasado. Mucha también corrupción que existe en esa institución del país. Ojalá y que el presidente también ponga ojo en el pueblo, oído en el pueblo, que ponga el oído a esos suplidores, a esos proveedores que en el día de hoy se pueden ir a la quiebra porque el INAVI le da la gana de dejar siete o más meses sin pagarle sus servicios. Eso es, señores, sencillamente un abuso. Y si vamos más allá, donde hay muchas instituciones de estas que se atrasan, luego hay personas dentro de ellas mismas que le exigen a ese proveedor, a ese suplidor, que le dé un porciento para poderle sacar el pago. Todo eso se ve en el país por parte de las instituciones o los funcionarios dentro de ellas mismas para poder pagarle luego a los suplidores proveedores. Por eso muchos hasta se han quitado la vida, porque de la desesperación y la angustia de usted no tener con qué responder, pagar empleados, pagar también lo que es la materia prima que usted compra para darle servicio a una institución y que realmente después no le paguen. Que a propósito de lo que tiene que ver con la energía eléctrica, pues hoy la superintendencia anuncia de que estos aumentos que se hicieron no van, porque así el presidente, el gobierno se lo exigió. Para eso fue el aumento realmente de julio. Por eso es que el aumento viene desde junio. ¿Por qué no fue en julio que aumentó la energía eléctrica en el país? En junio aumentó más que en julio. Y que me desmientan el pueblo si no es así. Si la factura eléctrica no le comenzó a llegar desde junio, sumamente un 50 hasta un 70 más de lo que le llegaba. Pareciera que seguimos en lo mismo, que no hay ningún cambio, que seguimos viviendo lo mismo donde los funcionarios lo que van es a enriquecerse y que no le importa para nada lo que es el bolsillo y la situación económica de un pueblo. De un pueblo que está viviendo el alta de los artículos de primera necesidad. Donde un pueblo que está comenzando a sufrir de nuevo los apagones. Pero apagones con factura cara. Así que nosotros esperamos de que realmente sea de verdad. Que ahora en agosto, ese porciento que se subió en julio, sea acreditado en la factura de agosto. Y yo lo digo y lo he dicho varias veces ya. Sería bueno que fuera de este junio. Entonces que nos hagan un crédito a agosto y a septiembre para llevarlo suave, como decimos popularmente. Porque fue en junio que aumentaron bastante. No solamente fue en julio, como quiera hacer ver el gobierno. Dice por aquí, los premeístas de las bases que están en el banco esperando que los pongan a jugar. En el banco se quedarán mirando el juego desde lejos hasta el 2024. Muchos premeístas que esperan ser nombrados y que no han sido nombrados ni van a ser nombrados. Porque hay una realidad también. No hay espacio para tanta gente. Aunque la queja dicen es que hay muchas personas que no fueron premeístas, que no lucharon, que no trabajaron para que hoy Luis sea presidente y que están gozando de esas mieles del poder. Y también he escuchado muchos que dicen que todavía hay peledeístas que están trabajando. Que hay algo, señores, que hay que ver en cualquier, con cualquier partido que esté en el gobierno. Bueno, no solamente se pueden poner las personas porque correspondan al partido de gobierno, vaya la redundancia. También si una persona es capacitada, no sería bueno que me quite una persona capacitada que no pertenezca a ningún partido político, que pertenezca al partido pasado para ponerme uno del PRM o del partido que esté sin tener ninguna preparación. Son las cosas que también muchas veces aquí no se maneja de la forma que debe de ser. Por aquí nos dicen, ay, este señor se fue, esta señora se fue más lejos todavía. Nos escriben, dicen mayo, junio y julio que la aumentaron. Yo por lo menos me voy con junio y julio, que yo sé que hubo mucho aumento. Pero ella dice, o él dice que fue desde mayo que las EDES comenzaron a aumentar el porciento de la facturación eléctrica. Momento de publicidad. Regresamos con más de Lo Dice el Pueblo en breve. Regresamos, Lo Dice el Pueblo.